El live action de Lilo y Stitch Esta bonita serie animada de antaño vuelve pero como una serie en versión live action Y para mi opinión personal es una de las noticias más interesantes y más emocionantes de este año realmente Sinceramente que Disney sacó una lista completa de los live action Y ver a Lilo y Stitch en esa lista es algo que para mi opinión personal es algo muy bonito Porque como ustedes ya saben yo soy fanático de la serie Y vamos a ver que es lo que sucede porque los primeros vistazos de Stitch son muy interesantes Ya que se asemeja bastante al Stitch animado o sea de la serie animada Vamos a ver que es lo que sucede sinceramente que si Y si guerreros y guerreras este bonito video va a estar en la lista de reproducción donde hablamos de cosas de Disney Realmente que si pero vamos a ver que es lo que sucede con eso porque Porque sinceramente que este año es el año de inicio donde se va a grabar Lilo y Stitch en live action Vamos a ver que es lo que sucede porque se rumora que dentro de año año y medio se podría estrenar realmente Pero para mi opinión personal es algo que me emociona muchísimo porque el Stitch de live action se asemeja bastante al Stitch de la serie animada Como ya les dije y realmente que vamos a ver que es lo que sucede con estos nuevos proyectos de Disney Porque como ustedes ya saben Disney estuvo sacando live action de varias series Y realmente chicos que fue un total No no sería un total fracaso Si no fue algo que realmente los hizo pensar de volver a sacar live action Pero realmente que estos live action están que prometen Bueno la nueva lista donde está Lilo y Stitch promete bastante Pero bueno guerreros y guerreras por favor suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video Youtube y todas las plataformas les notifiquen así ustedes puedan verme o escucharme en tiempo real Y realmente chicos que esperemos que haya más noticias de Lilo y Stitch Esta nueva serie convertida en live action Y bueno yo soy Roberto Yonatan y nos vemos en el siguiente video Bye